Hermanos y hermanas, vamos a dar inicio a este Vía Crucis, en este Día Viernes Santo. La comunidad reunida, caminando junto a Jesús, es una comunidad que realmente tiene ese espíritu de fe y que quiere caminar juntos. Hermanos y hermanas, hagamos esta procesión con espíritu de fe, con espíritu de recogimiento y con espíritu de perdón a los que nos han ofendido y perdón también a Dios, porque toda acción mala, negativa, pues es una ofensa a Él. Queremos acompañar a nuestras vidas en este camino de la cruz y poder revivir a nuestros lados como seguidores suyos el amor que tuvo por todos nosotros y lo llevó a la entrega total de su vida en manos del Padre. Realmente es un acto de fe recordatorio de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Sí, todos los años participo, mi querido amigo, en esta caminata. Realmente es nuestro pueblo católico que está participando masivamente en este acto religioso. Una penitencia, un sacrificio, una vez al año siempre vengo a esta caminata. ¿Es duro? Claro, un poquito pesado, pero ya hay que hacer el sacrificio, ¿no le parece? ¿Cómo ven las personas otras que participan? Oiga, qué lindo es el catolicismo más y más en nuestro Girón, creo. ¿Desde dónde están recorriendo hoy día? Desde abajo, desde la iglesia, hasta acá Santa Mariana, estamos yéndonos. Jesús experimentó la muerte en favor de todos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y ya que los hijos tienen una misma sangre y una misma carne. Él también debía participar de esa condición y liberar de este modo a todos los que vivían completamente esclavizados en el temor de la muerte. Gracias. Gracias. pero muchos pesos póngale freno dios de salve maría y y y y y y y ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidemos, ya que en la cruz anterior, alguien por falta de respeto rompió los focos de la cruz anterior. ¡Vamos!